Y un incendio de gran magnitud se registró en un dormitorio de un departamento en la zona de Calacala. Los daños materiales son de consideración. Afortunadamente, ninguna persona salió herida. Los vecinos, al ver el incendio, acudieron inmediatamente y lograron sopocar las llamas con extintores. El incendio en el departamento de un edificio en la zona de Calacala alarmó a vecinos, quienes utilizando extintores lograron sofocar el fuego a tiempo, que provocó daños materiales de consideración. Un probable cortocircuito habría sido la causa para el inicio del fuego. Bomberos procedió con el enfriamiento y todo el mobiliario quemado en una habitación. Estaba saliendo humo por las ventanas y bueno, hemos venido a ver para ver de qué se trataba y lamentablemente habían personas en el departamento que no sabían qué hacer. Y con ayuda de los vecinos hemos tenido que auxiliar apoyando con extintores y un poco de agua. El personal está con las tareas de sofocación, de emoción, enfriamiento de todo el ambiente. Sin embargo, ya después vamos a tener datos fehacientes sobre las causas del incendio. ¿Se ha reaccionado a tiempo? Gracias a la buena reacción también de los vecinos. No olvidemos que los propietarios son los primeros que han reaccionado. Ya después bomberos hemos llegado a la tarea de enfriamiento, de emoción de todo el ambiente. Se quemaron colchones, camas y gran parte del mobiliario. La mala manipulación de accesorios electrónicos podría haber provocado el cortocircuito en la habitación donde el fuego avanzó con rapidez por la gran cantidad de material inflamable en el lugar. El uso oportuno de extintores evitó la expansión de este incendio.